Está transmitiendo para la ciudad y la región, Radio Gran Rosario 88.9, con estudios centrales y planta transmisora en Córdoba 955, tercer piso, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, Radio Gran Rosario, el sonido de la 88.9 es el sonido de la ciudad. La muestra continuita De venida fluyendo pura vida El río libre es mi sangre Mi sangre roja es el camino Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo les va? Aquí estamos, nuestro programa número 3 Increíble que hayamos dado tanto En controles, la querida y amiga Tana, gracias por estar ahí y aguantarnos Estamos nuevamente, les voy a pasar las vías de comunicación de Alma Integral Pueden comunicarse con nosotros al fijo 424 2769 Nuestro mail Alma Integral 2020 arroba gmail.com Nos pueden buscar en Instagram, donde nos buscan como Alma Integral 2020 A nuestros WhatsApp, el mío, Analia, quien les habla, 3416-445488 O al de Fabiana Mechati, 341-5943-805 Nos pueden escuchar a través de la página de la radio www.radiogranrosario.com Radio online y ahí nos tienen, si no tienen una radio cerca ¿Cómo te va Fabi? Muy bien, acá estamos Bueno, contenta, aparte por las repercusiones que hemos tenido Muchas preguntas nos han hecho, nos han comentado Y nos dicen que les gusta mucho el programa Así que bueno, vamos a seguir adelante Así que bueno, lo prometido es deuda El programa, les comento cómo nos vamos a manejar hoy Nuestra y vamos a hablar sobre qué es la biodescodificación Qué consiste una sesión, para qué sirve Qué patología o qué problemas podemos trabajar a través de la biodescodificación Y vamos a hablar también de constelaciones familiares Sí, me va a tocar a mí hablar sobre constelaciones Y de qué se trata Todas estas preguntas que nos hacen siempre nuestra llegada Los consultantes, cómo pueden resolver distintos conflictos Que tienen en la vida O enfermedades, problemas familiares Bueno, qué se pueden resolver con este tipo de terapias complementarias Así es Así que bueno, si quieren vamos a comenzar Con la biodescodificación Yo preparé algo más o menos para que lo puedan entender De dónde viene En sí la biodescodificación Es una de las terapias que está en boga Hoy en día está en bocas de todo Y esto se debe a que realmente Ha resultado o ha demostrado ser efectiva Tiene muy buenos resultados En cuanto a la sanación A volver a ese estado de salud Que tanto decimos, ¿no? Como ha hecho casos, por ejemplo En trastornos respiratorios Problemas alérgicos Renales O sea, se abarca todo tipo de enfermedades Se puede trabajar desde la biodescodificación También puede ser que la escuchen como Bio-neuroemoción Sí También es conocida así Que lo que sí Lo que buscamos a través de esta terapia Es la curación emocional Que tiene un paciente Dándole solución a una afección física De estas personas, ¿no? Lo interesante es que Como todo el mundo sabe Nuestras células guardan Toda la tipa de información Así como tenemos el ADN El ARN Y se va pasando Y se va transmitiendo De generación en generación Lo mismo pasa Con estos problemas emocionales Lo venimos arrastrando Como ya hablamos En los programas anteriores El tema de las creencias Uno puede ir heredando Ciertas creencias Y eso se va pasando Del árbol a tus bisabuelos A los abuelos Del abuelo a los padres Y así va bajando esa información Que nos puede generar problemas En el día de hoy ¿Qué más hace la Bio? Además, bueno Todas estas emociones Afectan nuestro estado físico Ya sabemos En el caso de una mamá Que está embarazada Cualquier emoción Que sufre la madre El bebé en la panza Lo siente Y ese sentimiento Esa emoción Que sufre la madre Deja una cierta huella En la cabecilla O sea, en la emoción Del nene Que el día de mañana Puede o no Eso depende de cada una Generar un tipo de problema Nuestro trabajo Como terapeuta Es indagar y saber Y tratar de ver De dónde viene ese problema Si es Tu problema de hoy Está relacionado Con tu adolescencia Con tu infancia Si vemos Que no está ahí La respuesta Vamos a lo que nosotros Llamamos proyecto sentido Que es esto Que yo le decía En el momento de la concepción Papá y mamá Tienen proyectos De expectativas Cuando buscan un bebé Y eso lo venimos Arrastrando en la memoria Y lo traemos A este mundo Si cumplimos o no Con esas expectativas Se nos puede desarrollar O no Algún tipo de problema Se generan mandatos Decimos Exactamente Inconscientes Claro Que la idea de la día Justamente es hacerlo Consciente Para repetir ese problema Que venís arrastrando Esas trabas Que venís trayendo Que vos sentís Que no sabés De dónde vienen Y nada te sale Bueno Todo tiene Una raíz Y si no lo encontramos Ahí Nos vamos más atrás Con lo que nosotros Llamamos transgeneracional Lo que venimos Heredando Del árbol Cómo surge Porque hablamos Mucho de la vida Y de dónde viene De dónde nace Surge de la nueva Medicina germánica Nos la dio a conocer El doctor Reichhammer Que era un médico Oncólogo Alemán Que a través De un episodio Trágico Personal A él Le matan un hijo Y a raíz De ese fallecimiento De ese hijo Él desarrolla Un cáncer A nivel testicular Y la mujer A su vez Un cáncer de mama Entonces El médico Oncólogo Empezó A investigar Y a ver Qué coincidencia Que fallece Mi hijo Y a los meses A mí se me desarrolla Aparte Siendo una persona Sana Que No tenía nunca Nada O sea Era una persona Totalmente sana Y lo único Que le ocurrió En la vida Fue que Falleció Su hijo Y la mujer Lo mismo Entonces Como él ya tenía Muchos diagnósticos A su mano Ya que era Un médico Oncólogo Empezó a investigar Y a indagar En los pacientes Con problemas De distintos tipos De cáncer Y llegó a la conclusión De que Todos Pero absolutamente Todos los casos De cáncer Habían parecido Meses posteriores A un shock Traumático A un problema Emocional Y ahí empezó A investigar Quiso hacer Su tesis Doctoral En base A estas Pruebas Que en Alemania Bueno Se la rechazaron Tuvo un montón De inconvenientes En su carpeta Cuatro mil Pacientes Y él investigó Cuarenta mil Cuarenta mil Él investigó A estos pacientes Si estaban Vinculados Con una Con un impacto Emocional Esa enfermedad Exactamente Y es donde Esto empieza A desarrollarse Y ahí él empieza Después bueno Se le fueron agregando Lo transgeneracional Lo de Proyecto Sentido Fue Frecher El que le aportó Esto De transgeneracional Salomón Selman ¿No me fue? Sí No me acordaba Bueno Fueron agregando Un poco más A la base Que él dio Gracias bueno A esto Él pudo lograr Y determinar Y descubrir Que Cuando hay un hecho Que nos toma De sorpresa Sin esperarlo Genera un conflicto Y una emoción Que queda Impactada En nuestro cerebro Imaginemos Que nuestro cerebro Por ejemplo Para que lo puedan Comprender Es un mapa Tiene distintas áreas Tenemos continentes Cada área Cada continente Es un país Y esos shock emocionales Son como dardos Entonces Cuando vos Tenés un shock emocional Ese dardo Va a ir a pegar A un área Del cerebro Que va a ser Específico Cada país Va a ser Específico A un órgano Entonces Cuando vos Sufís un shock Emocional Pega en un área Determinada Y posteriormente Después al tiempito Puede ser Que desarrolles Un problema En el órgano Que está relacionado Con esa emoción En esa área Del cerebro ¿Se entiende? Sí Sí, eso Había fotografías Y todo Sí, hay tomografías Computarizadas Documentadas Si ustedes buscan Doctor Hammer Ahí van a ver Toda la información Él le llamó El foco de Hammer Porque a través de esto Hace tomografías A sus pacientes Bueno, esto Era sin filtro Actualmente Las tomografías Tienen filtro Justamente por este tema Que no quieren Que se vea esto Bueno, son cuestiones Medicinales Bueno, que hay cosas Que no No se da a conocer Pero bueno Este foco existe Está Y bueno En una resonancia Sin filtro Se ve Se ve ese foco Como áreas concéntricas Anillos concéntricos Más claritas Que hizo Con lo que él documentaba Todos sus estudios Con esos pacientes Mostrando Como se veía Físicamente En una tomografía Ese impacto emocional Que venía A desequilibrar Algún problema A nivel celular Es ahí donde surge Ese impacto Como les decía Son como esos dardos Y el resultado Va a ser siempre Un malestar Que puede ser No solamente Una enfermedad Puede ser Un síntoma La hipertensión arterial Como veníamos hablando Puede ser Diabetes La celiaquía O sea Cualquier problema De salud Tiene una base Emocional Oculta Por decirlo De alguna manera No me quiero olvidar De nada Así que estaba pensando Bueno La idea nuestra O sea ¿Cuál es el trabajo De un terapeuta De bio? Es hacer consciente Esa emoción Inconsciente Buscando Cuál fue la emoción Que desencadena El problema Por el cual vos Hoy estás cursando A esa emoción Cuando uno la hace consciente Los dos la llamamos Resentir Hay personas Hay pacientes Que por ahí Se ponen a llorar Y descargan Esa emoción Porque no se la agarró Tan de sorpresa Que no reaccionaron En su momento Pero el impacto Quedó grabado En este cerebro A nivel emocional ¿Cómo llevamos a cabo Una sesión? Como le decíamos A ver ¿Por qué nos enfermamos? Desde el punto de vista De la bio Para resumir un poco Nosotros tenemos Pensamientos Formas de vida Por ahí limitadas O pocos conscientes ¿No? Y que van a manifestar Una enfermedad Más o menos viable Según las creencias Que venimos arraigando Que ya venimos hablando Ya hace rato Del tema de las creencias En una síntesis Lo que buscamos El modo de vida ¿Cómo llevamos Nuestra vida adelante? ¿Cómo nos mostramos Hacia el exterior? Que a veces no coincide Con lo que realmente pensamos Y por estas cuestiones De que no es bueno Que uno se queje Todo el tiempo O calla Y bueno Todo eso En algún momento Tu cuerpo te está Señalando Esa enfermedad Esa síntoma Te está diciendo Que estás yendo En contra De tu esencia Exacto Básicamente El cuerpo habla El cuerpo está manifestando El cuerpo está manifestando Te está mostrando Que este camino Por el que estás eligiendo No es el que tu alma quiere No es lo que vos realmente Querés en tu interior Y nuestra idea Es biodescodificar Justamente Descodificar ese mensaje Esa emoción guardada Esa emoción guardada A veces cuando vemos En los consultantes Bueno Cuando estamos tratando Todos estos temas Y llegamos al conflicto Y como Como resuena En esa persona Automáticamente La manera de manifestarse Es llenándose Los ojos Llenos de lágrimas Y se impregnan En una emoción Profunda Ahí es donde Empieza el camino De la sanación Exactamente Es dar Con la palabra Justa En el momento indicado Donde Se da cuenta Que ese era el conflicto Que venía molestando Y que no lo querían ver O no lo podían ver Claro Nadie por ahí No lo podés Porque no lo O sea A ver Yo siempre cuento Mi experiencia Porque Es más Cuando uno Hace el curso de bio No podés No haberte hecho una bio Para saber Qué va a pasar Cómo es ese camino Exacto Genera un poco de temor Como en el tema De las constelaciones Pero es maravilloso Pero la verdad Que es tan difícil De explicar Si uno no pasa por ahí Lo mismo que pasó Con constelaciones Y yo me hice la bio Porque yo como lo comenté En el primer programa Yo sufría psoriasis Desde los nueve años Y nunca buscábamos No encontrábamos la causa Ni cura No hay cura Para la psoriasis Porque es una enfermedad Supuestamente autoinmunológica Entonces yo Me hice una bio Para ver Por qué mi cuerpo Me estaba haciendo Esto Por qué se me manifestaba A través de la piel ¿No? Y en bio descodificación Padecer de psoriasis Implica como una doble separación Puede ser una falta de contacto Que yo necesitaba O no querer tener ese contacto Indagando Indagando En mi propia historia Llegamos En la sesión de bio A un hecho puntual A mí se me desarrolla A los nueve años Coincidente Con el fallecimiento De un hijo De mi mamá Un hermano Que estaba a punto De nacer Y no nació Y yo recuerdo Pero tan claramente Haber ido a hacerse La ecografía Compañera Y mi mamá Hace una ecografía Cuando la doctora La obstetra Le dice Que no había latidos Yo me acuerdo Haberme puesto a pensar No tengo que llorar No tengo que llorar No tengo que llorar Tengo que ser fuerte Porque si no Mi mamá Se va a sentir peor Bueno Todos esos pensamientos No hice el duelo En síntesis Yo me di cuenta En la sesión de bio Que yo nunca había llorado A ese hermano Ah, mirá vos No sabía bien la historia En esa sesión Creo que lloré Lo que no lloré A mis nueve años Ese fue el primer hecho La primera separación Que yo sufrí Que no caí Porque a los dos años O tres Mi mamá Vuelve a quedar embarazada Y mi hermano Rodrigo Que ya tiene 28 años Y es como que pasó No caí en cuenta Una emoción guardada Pero se ve que sí Porque yo sin acuerdo Haber pensado No tenía que llorar Para no hacerla sentir peor A mi mamá Para como apoyo Como hacer el apoyo para ella Y no lo pude canalizar A ese dolor Cosa que me llevó Ahora de grande Hacer el trabajo Toda la tarea que uno hace Para asimilarlo Y bueno Integrarlo a la familia Y demás Y fue una experiencia Realmente liberadora Porque yo no sabía Algo que quedó guardado Y bueno Resonó en el cuerpo Exactamente Y ahí que después A raíz de sabío Yo tenía lesiones Se llama Sovia sin gota Que son como Pequeñas manchitas En todo el cuerpo No esas placas grandes La cuestión Que las del cuerpo Se me desaparecían Fueron Me quedaban en las piernas Buscando Más atrás Más atrás Más atrás Descubro que mi papá También sufre Una separación De su papá Un impacto Cuando se entera Que mi abuelo Tenía una familia paralela A él le impactó mucho Esa noticia Es más Tuvo una separación De su papá Por este motivo Y él es doble mío Que ya vamos a entrar En ese tema Porque es abrir otra puerta Con la vida Hablamos de los dobles Y demás Era doble mío Bueno Y yo hice otra separación Él hizo el impacto Psicológico Y yo el impacto Fisiológico Yo desarrolló la enfermedad Él no Que eso como Se va transmitiendo Por eso hablábamos De que toda esa información De esas emociones Se van pasando De generación En generación En ese código celular Como el ADN Exacto Es lo mismo Y ahí descubrimos La otra separación Bueno tuvimos que hacer Todo un acto psicomágico Para solventar eso Y bueno Que no era mío Que era de él Que se haga cargo Era vos Así que bueno Esos fueron más o menos Mi experiencia Y como Para que entiendan Cómo se trabaja Desde la bio Buscar Ese síntoma Específico Tiene una emoción Específica Guardada En algún lado Y nuestro trabajo Es encontrarla Que vos la hagas Consciente Y puedas de esa manera Sanar Hay dos tipos De conflicto En bio Trabajamos El que desencadena La enfermedad Que en mi caso Que era la psoriasis Y el que la programó Que fue en su momento Cuando yo llego A esa separación De que yo quería Tanto un hermanito Y no lo tengo Esa separación Es impacto Es el que a mí Me programó Que yo en un futuro Por otras situaciones A lo mejor Formas leves De separación De falta de contacto A mí Se me desarrolle La enfermedad Después Bueno El proyecto sentido De Mark Fletcher Le agrega Esto del proyecto sentido Que La búsqueda del conflicto Nosotros vamos Desde lo que es De tu hoy De tu presente Hacia atrás Hasta tu nacimiento Si ahí no encontramos La otra pata Porque a mí me seguían quedando lesiones Tuvimos que ir más atrás Fuimos al proyecto sentido No encontramos nada En el proyecto sentido Y el proyecto sentido Va desde los nueve meses Antes de tu concepción Antes de la concepción Antes de la concepción En todo lo que pasa a tu mamá Y todas las emociones O circunstancias En que puedan pasar tu papá En ese proyecto O no Por lo mejor No te tenían proyectado Pero viniste En esa situación Cómo lo toman a ellos El hecho del embarazo Todo eso Tiene un impacto En vos Básicamente Hasta los tres años de edad Este es el periodo Que manejamos Desde el proyecto sentido Desde el proyecto sentido Sí Es impresionante Las cosas que descubrimos En el proyecto sentido Por ejemplo Otro ejemplo Que les quiero dar El proyecto sentido Mi mamá quedó embarazada De mi segundo hermano Mi hermano más grande Tenía un año Y pico O sea Para ella fue un shock Terrible Enterarse Que estaba embarazada nuevamente Y ella lo primero Que me contó Cuando yo le hice Todas las preguntas Y el trabajo que uno hace Por mi proyecto sentido Cuando me contó De que ella Lo primero que le pasó Que había sido un accidente Era aquí que Cuando uno Los primeros pensamientos Que a vos se te pasan Aunque a vos Te parezcan son Aunque vos no Te digas En su momento Lo pensé No sé No es como así Le impacta al bebé De tal manera Que mi hermano Es propenso A tener accidentes Y es creer o reventar Mi hermano De accidentes Desde toda su vida Fue propenso A tener accidentes Es increíble Como ese primer pensamiento Lo pudo condicionar A él A que tenga Esto Y como esto Hay muchos ejemplos Sí De cada Ahora no se me viene En la cabeza Pero de todo Lo relacionamos Cosas Palabras que dejamos Clave Son Los anclajes O circunstancias Que van a A marcar esa vida Por ejemplo Si vos Tu mamá Quedó embarazada De sorpresa Y no podía alimentarte Tenía preocupaciones Y se le cruzó Por un efímero Segundo El hecho de No tenerte Puede ser Que vos seas una persona Que no te guste mostrarte Que no te guste ver Que no seas muy introvertida Muy tímida De no querer mostrarte Porque no querés ser vista O sea Y así Hay muchos ejemplos Con respecto a esto Y La otra pata Que tenemos Desde la bio Los transgeneracional Que es lo que yo contaba Cuando a mi papá Le pasó eso A sus nueve años Buscar En el árbol El problema O la emoción Que venimos arrastrando Para subsanar Ya el hecho De hacerlo consciente Aunque no sea nuestro Alcanza y sobra Para que vos sanes Y a su vez No lo sigas pasando Para abajo Un ejemplo Porque si no tenemos Las respeticiones Que lo que también Estuvimos hablando En los otros programas Tendemos a repetir Lo que no se sanó Anteriormente O sale a la luz De alguna manera Los vicios de juego No sé Se me ocurre ahora Hay problemas Con el alcohol O los distintos tipos De adicciones Hay muchas cosas Que uno puede O los secretos Que de alguna manera Se dan a la luz Secretos familiares Guardados Bueno son Cosas que luego Con las generaciones Venideras Se vuelven a repetir Sí porque buscan Hacerse visibles Hermano O Se me ocurre ahora Porque me quedaba Lo del árbol Tíos que no han podido nacer Y que nunca se los nombró Sí porque antes Era así Generalmente Con el caso De los embarazos Cuando O bebés Recién nacidos Que fallecieron No se contaban Esas cosas Antes No eran No se comentaban Las abuelas Lo ocultaban Eso es una de las cosas O de familias paralelas Bueno Hay un montón de cosas Que después Salen a la luz A la luz O en el caso Bueno Yo he visto Muchos consultantes El tema De los hijos fallecidos Después Las dificultades Para poder tener hijos Sí Porque tengo miedo De que muera mi hijo Sí O tengo miedo De morirme en el parto Bueno Eso queda en el inconsciente De esa mamá O de esa mujer Que quiere quedar embarazada Ese miedo inconsciente Eso se ve O que no nazca bien Y bueno Que nazca con problemas Bueno Generalmente está el miedo Sembrado en el inconsciente Y es por eso Que no puede Quedar embarazada Es un bloqueo Que es como una progresión En el que recordemos Que nuestro consciente Lo que hace Es bloquear ciertas cosas Del inconsciente Como protección Pero a veces Nos traen problemas Esas cosas Y otras veces Te sirve A veces Que traen problemas Y la idea Justamente Bueno Problemas de infertilidad Hay muchos Y nosotros Cuando viene un paciente Una pareja Que los estudios biológicos Le da bien Bueno Ahí empezamos a incursionar En estos temas A ver qué memoria trae Si es de ella Si tuvo abortos previos Espontáneos o no Si tuvo otros problemas De sus abuelos Bueno Ahí empezamos a investigar Para descubrir Cuál es su bloqueo Y bueno Muchas veces Se ha revertido Y hay gente Que ha podido Concebir tranquilamente Claro Superar ese miedo Inconsciente Exactamente Eso es más o menos Yo había teído un ejemplo Pero ya di el mío Pero igual Con ejemplo Cómo Biodescodificaríamos Un problema de estómago Si viene un paciente Y me dice Mira yo tengo Un problema de estómago Siempre Preguntamos Desde hace cuánto Habla que lo tenés Cuando fue tu primera vez Que te acuerdes Que tuviste este problema De estómago Y acá vino un paciente Que era mozo De un bar Con estos problemas Estomacales Y de así De mal llamado Bueno Empacho Y demás Entonces Él me decía Que iba a trabajar Se ponía mucho El esfuerzo Y muchas ganas A atender a los clientes Para tener buenas propinas Pero no ocurría De esta manera No eran muchas Las propinas Por que él se desvivía Por sus clientes Que estén bien atendidos Y demás Y él notaba esto Y cuál era el problema De él En realidad No podía digerir Que su trabajo No fuera recompensado O que no fuera visto Que se manifestaba A través de esas propinas Que él pensaba Que trabajando mejor Iba a tener mayor retribución Y no era así En la realidad Y ahí empezó A desarrollar Este problema De no poder digerir Esas cosas Que no se ha valorado Que no pueda Su trabajo No se ha visto El recompensado Exactamente El recompensado Y eso por ahí En el caso de él Su problema de estómago Venía por ese lado Una vez que descubrimos Cuál era el problema Lo pudo revertir Y por más que no dejaran propinas Ya no tuvo Lo manejaba Desde otra manera Y eso es el objetivo Del avión Que vos lo hagas consciente Eso que quedó atrapadito Y puedas revertir Esta situación de enfermedad Y puedas sanar Que es el fin De todas las terapias Estas complementarias Se puede ver Un montón de cosas De tema Desde las alergias Se trabaja muchísimo Yo tuve muchas de alergias Las profesiones ¿Por qué tenemos Las profesiones que tenemos? ¿Por qué elegimos A la profesión? Es para comentarle Un poquito a la audiencia ¿Por qué a veces Elegimos la profesión? ¿Podemos dar ejemplos? Por ejemplo Bueno Yo soy docente Puede ser que yo Venga a reparar Lo que no aprendieron Mis padres Carencia de aprendizaje Y bueno O de un antepasado Que no había podido Tener algún tipo De educación Y entonces Bueno Es como que venimos A reparar Exactamente Los médicos Por ahí Vos sos odontóloga Evidentemente Alguien sufrió mucho De los días De su pasado No podía ir al dentista Y bueno Es como que necesitamos Un dentista de la familia Lo mismo que los médicos Evidentemente Alguien se ha muerto Porque no había médico En los pueblos Muchas veces Sabemos que eran Muy pocos los médicos Que a lo mejor morían Antes que el médico Llegar Y bueno Uno en la familia Necesita un médico Y como que baja Esa información De que tiene que haber Un médico O abogado Bueno Así hay un montón Las injusticias Las injusticias Contador Deudas Vengo a reparar Las deudas De la familia Si tuvimos un abuelo Muy jugador Así que se despilfarraba La plata Puede ser que haya Un contador de la familia Para reparar eso Y que se controle Un poco más los números Sí Hay de todo Hay de todo Hay que analizar Bueno Ahí vamos encontrando Por qué elegimos Nuestros caminos Porque ahí viene La huella Que nos dejaron Por eso nosotros decíamos Que si bien hay un libre albedrío A veces no es tan libre albedrío Venimos Nos manejamos La cancha marcada O sea nos manejamos libre Pero dentro de una cancha marcada Por esas creencias Y esas cosas Que venimos arrastrando La idea es Si vos trabajás Por ejemplo En una profesión Que no sé La elegiste Pero no tenés Familiares con esa profesión Hay que ver Por qué la elegiste Lo hiciste por vos Te gusta Lo disfrutás Porque A ver Si vos sos contador Y no te genera Ningún problema Y sos feliz con tu profesión Ahí no hay nada Que investigar Pero si vos tenés Una profesión Que no ganás Lo suficiente Como para vivir De esa profesión Estás descontento Te genera malestar En esos casos Es donde Está bueno Vio descodificar A ver Por qué pasa eso A lo mejor Eso es un mandato No es que Que todas las profesiones Las elegimos Así Porque a veces Elegimos No sabemos por qué Y después No nos gusta más Es como que ya lo reparamos Ya tenemos el título Bueno Podríamos Otra vez Caíste vos Tenemos el título Y no lo ejercemos Y no lo ejercemos Vengo a mi caso Yo más que la docencia Nada más ejerzo A nivel de la universidad Pero no tengo consultorio No atiendo pacientes Me dedico más a esto Que es lo que más me gusta Más me apasiona Y bueno Acá encontramos Bueno A lo mejor La profesión Que nos gusta Nos apasiona Estamos descodificando Vamos a ver Por qué A ver si alguien Murió de alguna muela infectada Voy a averiguar A ver por qué Bueno Días de comunicación Cualquier pregunta Que tengan Anímense Hagan preguntas Porque esto da para mucho Ni hablar Que ya vamos a entrar eso Si hubo una pérdida En mi caso De un bebé Y el bebé que sigue Los problemas Que le puede traer esto Que el chico Que no se siente visto Que no se haya Esos hermanos Que no se hallan En la familia Que no encuentran Su lugar en la familia Que se sienten Como sapos De otro pozo Bueno Hay que averiguar Ahí en esos casos Las ovejas negras Las ovejas negras De la familia Las famosas ovejas Mal llamadas Ovejas negras Mal llamadas Porque la verdad Que son Bendecidos A veces Porque no siguen El clan familiar Eso Los mandatos familiares Así que bueno Ahora vamos a hablar Con las constelaciones Familiares Vamos a hablar Un poquito de eso Porque el labio Se relaciona mucho Y ayuda mucho Está muy relacionada Las constelaciones Con labio Se trabaja mucho Juntos Porque todo tiene Un porqué Y le vamos a encontrar Un sentido a todo Exactamente Se puede trabajar En conjunto con eso Con las flores O sea Todas las terapias Van de la mano Así que les paso Las vías de comunicación Para cualquier pregunta Se pueden comunicar Al teléfono De la radio Al 4242769 Nos pueden mandar Un mail A almaintegral2020 Arroba gmail.com En instagram Síganos Porque ahí Vamos a poner Talleres Y todo lo que tenga Que ver Con temas relacionados A estos Alma Integral 2020 Vía whatsapp A Analia 3416 445488 Al whatsapp De fabiana 3415943805 Vamos a hacer Una breve pausa Un tema musical Y venimos Con las constelaciones Familiares Analia Machuca Vega Terapeuta complementaria y holística Bio decodificación Constelaciones familiares Flores de Bach Coaching transpersonal Registros akashicos Tarot evolutivo Hipnosis ericksoniana Péndulo hebreo Medicina ayurveda Cartas numerológicas Y mucho más Analia Machuca Vega Terapeuta Contacto 3416445488 Email AnaliaMachucaVega Arroba gmail.com Web www.alma-delmediointegral.com Facebook Analia Machuca Vega Los teléfonos de la Radio del Gran Rosario son 424-2769 Ya ingresaste a www.radiobranrosario.com.ar Si no lo hiciste, este es el momento Disfruta de un paseo virtual por nuestra emisora Programación, staff, comunidad y mucho más Ingresá ahora a www.radiobranrosario.com.ar La radio online de Rosario La radio online de Rosario www.radiobranrosario.com.ar 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 Plus, spacку y mismo assez ¡Gracias! 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 Se utiliza para restablecer los órdenes del amor en el sistema familial del consultante Esto fue descubierto por Bergeligen, que es un alemán que nació en 1925 Bueno, era terapeuta, era sacerdote No me salía la palabra sacerdote, profesor Bueno, se inclinaba con todo este tipo de terapias, con la gestal y todo esto relacionado Pero se enfocó principalmente a estudiar qué era el sistema familiar Podemos decir que las familias son obviamente todas diferentes Pero cada una tiene un sistema Es un conjunto con elementos que funcionan, relacionados Y cuyos resultados dan en conjunto diferentes resultados Y cómo se entrelazan entre ellos Podemos decir también que dentro del sistema cuando se retira una persona de la familia Puede ser por un duelo o porque se aleja Un excluido Un excluido Bueno, se afecta todo el entorno familiar Es como que se desorganiza la familia Es como un rompecabezas Exacto, esa es la palabra Puede ser, depende la familia Cuanto mayor sean los integrantes va a ser más complejo armar ese rompecabezas Como vos decís Entonces ese sistema es complejo Un sistema complejo para poder Pero todos están relacionados entre sí A voluntad o no A veces podemos estar bien relacionados o no Con este entorno familiar Nos podemos revelar a veces Bueno, todo esto se trabaja también en la constelación También lo que hablabas vos De los acontecimientos, de generaciones pasadas También cómo se afectan En todos los miembros de la familia Que están presentes en el inconsciente Porque ahí están las memorias de dolor Que pudieron haber tenido estos miembros Que fueron abuelos, tatarabuelos, etc Entonces llevan implícita la historia familiar Bueno, a ver, vamos a hacer algunas preguntas Digamos, para ir entendiendo Por qué son fenomenológicas Porque, por ejemplo Cuando vemos un fenómeno Los vemos desde un punto de vista Se observa un hecho Pero cuando nosotros estamos en la constelación Podemos tener otra mirada Más neutra Vamos a hablar con el consultante Sin criterios Sin juicios Liberándonos de todos los preconceptos Que tenemos de esa persona Porque a veces Hablamos de un integrante De una familia Perdón que te interrumpa No solamente la persona Que voy a agregar Sino de la situación A lo mejor que te cuenta Claro Lo que está en el hecho puntual Que vos podés comulgar o no Con lo que te está contando Y uno se tiene que despojar Para poder estar al servicio del cliente O del paciente De todos estos prejuicios De todos estos prejuicios Y quitar ese punto de vista Que tiene Sobre esa persona o familiar Porque a veces los condenamos Ya como decir Ese que tiene un carácter horrible O esta es así Y siempre están con este cartelito Y a veces Muchas veces Esas personas Actúan por una circunstancia Entonces Si empezamos a observarlo Desde otro punto de vista Neutral En esta sesión Bueno Que trabajamos Se hace una constelación Es tratar de entender Y llevarnos Un poquito mejor Ya sin esos juicios Sacándonos Todos estos criterios Que tenemos Bueno Esa es una parte Digamos De lo que es la constelación El juicio que tenemos que tener Bueno Quitarnos los juicios Que tenemos que tener En el momento de constelar No armarnos De un preconcepto Ir libres Sin nada O sea Tenemos que estar ligeros Livianos Podemos observar Y ver si alguien Tiene mal humor o no Quitar ese concepto Y así empezar a ver Las cosas de otra manera Ahí vamos a poder alterar Estos fenómenos Para que no Que hacemos Que nos Afecten Si sacamos ese preconcepto Bueno Ya nos va a quitar Ese peso Esa responsabilidad Que tenemos Ay sí Porque yo tengo que ser así Porque me lo Me lo implantaron Desde pequeño Bueno Estos son los conceptos Digamos Básicos En realidad Lo que trabaja La constelación Es Básicamente Vos tenés Una visión De tu mamá De tu papá De un hermano Un problema Que vos tengas Con un familiar Y lo que hace Desestructurarte Ese diagrama Que vos tenés De tu familia Y al cambiar Tu forma de ver A tu mamá Porque te diste cuenta De por qué Ella es así Por ejemplo Modificar tu estructura Mental Vos modificás Tu manera de actuar Al modificar vos Por efecto palanca Como decimos En las constelaciones Se modifica Todo tu entorno Desde ese punto Trabaja La constelación Trae luz Sobre las penumbras O sea Devamonemos luz Dejamos fluir El amor Y el orden Son las palabras Clave acá Aportando soluciones Y alivio A nosotros Indirectamente Va a influir En nuestros miembros Familiares Aceptar todo Como es Como decimos Aceptar nuestro sistema Como es Fue para lo mejor Que nos pudo haber pasado Y hay que tomarlo Como bienes Sin juicios Sin ataduras Sin enojos Respetando a los mayores Respetando el orden Sí Honrarlo Honrarlos Y saber el lugar Que ocupamos Ubicarnos Hay que ser ubicados Tomamos el rol de mamá Nuestra mamá Cuando la retamos Porque no se Tiene penalti No toma las pastillas Hice un rol Que a vos no te corresponde Tomar Ahí estamos alterando el orden Está siendo mamá De tu mamá Está siendo tu abuela Por ejemplo Entonces lo que Viene a ser un poquito La constelación Es reordenar Tu sistema Tu estructura La estructura Que vos tenés En tu cabeza De tu sistema Bueno Ahora vamos a ver Por ejemplo Qué pasa En un taller grupal En constelaciones familiares Vamos a un taller Y a ver Cómo se organiza Esto se puede hacer Aclararlo Individual o grupal En este momento Digamos Se está trabajando De manera individual Nosotros podemos Representar A nuestros familiares Con Vincores Muñequitos Son unos muñequitos De madera Que se representan A nuestra familia No hay que estar presentes Nuestros miembros Una constelación Tiene que estar presente La familia Si no hay representantes Representan Esos miembros Familiares Ya sé Es individuo Esas maderas Y si estamos En un taller grupal Bueno Vamos a estar Con varias personas Donde esas personas Se van a prestar A representar A esos familiares Y ahí es donde Nos vamos a entregar A ese sistema Que es lo que Lo principal Que tendríamos que haber dicho Bueno Que la familia Es un sistema Vamos a entrar A ese sistema familiar Donde el consultante Hace una pregunta ¿Qué es lo que quiere trabajar? O hay un conflicto En la familia Entonces todos Van a prestar Servicio A ese sistema familiar Y nos va a empezar A confluir Información Ya sea casi Es muy loco Es muy loco Es justo Es muy difícil Contar por la radio Porque eso es para ver Porque hay información Incluso que no se habla Pero a lo mejor Con una actitud Una posición Que uno va a representar Uno de los representantes Va a ser Va a estar Han surgido cosas Muy locas Porque ahí Yo he visto Por ejemplo Una chica De problemas de pareja Van a trabajar En una constelación Y por ahí Uno de los representantes Como que estaba Escondido Como que no se quería mostrar Y después Relacionando Y atando a cabo Y terminando la constelación Resulta que era Un amante del padre O sea Es porque hay un observador Que vemos esto Hay uno que guía La sesión Cuando es grupal Va guiando Y va haciendo La interpretación Porque es como que Vos no sé Te da la sensación De como te prestás A este sistema No sé Te sentí como que Vergüenza Te vas a un rincón El hecho de que vos Sientas y se dite Un rincón Tiene un significado Por eso hay un intérprete El que va a manejar La sesión Que va viendo Es el facilitador El fácil No me salía la palabra Es el facilitador Por fácil El facilitador Interpreta Esa expresión Que está haciendo Porque a lo mejor Cuando uno se levanta Bueno En las constelaciones Se levantan Y uno Porque No sé Es un impulso Que hace que esa persona Se levante Y represente O le diga algo Era justo Que lo que ella tenía Que no sé Se murió tu papá joven Y vos le dabas Unas palabras A tu viejo Que nunca lo tuviste Y a la persona Le nace decirte eso Y ni siquiera Él después sabe Por qué lo dijo Es muy Muy loco La energía Que se maneja En una constelación Mucha energía Y bueno Cuando estamos Con las modelistas Para el constelador O el facilitador Que estamos haciendo A la constelación Nos llega información Y no sé Por qué tenemos Que decir Es ajena A nuestra voluntad Realmente Porque es lo que me pasa Cuando uno costela Te llega la información Que no sabe de dónde Y vos decís Es por esto Exactamente Si un muñequito Lo alejaste Lo acercaste Y te nació acercarlo Y por qué no sé Me nació acercarlo Y después la persona El consultante Te dice Cómo te sentí Y ahí se van Desdraineando un poco De por cómo se siente De acercar Eso que él representaba A su mamá Si tiene rechazo Bueno Hay un montón De cosas Que a veces son difíciles De explicar en palabras La constelación Es más fácil De explicar la vida Porque es más Pero la constelación Es como Es como una obra De teatro Pero no es una obra De teatro Más o menos así Pero está bien La connotación Es como una obra De teatro Donde vos interpretás Los movimientos Y cómo se da Y cómo se da Es maravilloso Que esa persona Que esa persona Necesitaba escuchar Sí Se trabaja mucho Cuando uno He visto casos De abortos Espontáneos o no Pero se da Y sale Sale Ahí en la constelación Cuando tenés una traba Por algo Impresionante La información A veces A ver A veces Tenés respuesta A cosas Que en el constelante No vino a consultar Vino por una cosa Y en la constelación Sale otra Y porque acá Estamos trabajando Con el inconsciente Todo el tiempo Exactamente Es trabajar Y manifestar El inconsciente Porque no estamos Hablando de algo Que hacemos de rutina Todos los días Esto es fuera Totalmente de contexto Y donde nos relajamos Y nos entregamos Al sistema Justamente Justamente Vos tenés vínculos La idea de la constelación Es sanar los vínculos Y después Uno decide o no Seguir con la relación Porque unas cosas Son las relaciones Que uno Eso lo elige Uno elige las relaciones Pero los vínculos En nuestro sistema familiar No lo elegimos No Nos viene Es opcional Y vemos como vincularnos Después de la constelación Hay un nuevo vínculo Se mueve muchísima energía De ambas partes Por ejemplo Si hay un conflicto Con un hijo Cómo se movió esa energía Es impresionante Cómo sabemos Cómo le tenemos que hablar O algo se movió Siempre algo En algún lado leí Dice Nunca fracasa una constelación Así no se haga No O se suspendió En el último momento Esa constelación Fue un éxito Por algo Algo movió Algo siempre se mueve Y algo siempre te Te ordena Es increíble Las cosas que salen De una constelación Es muy recomendable Para todo tipo de problemas También se trabaja En enfermedades Podés trabajar Problemas de pareja Por qué elegimos La pareja Y cómo podemos Mejorar Por ahí se arregla Ese vínculo Con tu pareja Sin dificultades También con las relaciones Familiares Con la suegra Con la suegra Viste que siempre Aparece estos temas De la suegra Los problemas de abundancia Los problemas económicos Cuando vos estás Indecisa entre dos trabajos Y no sabés qué elegir También lo podés constelar Y ver qué es lo mejor Para tu sistema Y para vos También los problemas De fertilidad De adopciones Es una herramienta De desarrollo personal Duelos Mucho Es mucho O sea Van de la mano Eso es lo que yo le decía Vos podés hacer una bio Te sale el problema Y con una constelación Ayuda mucho A resolver ese problema O cómo canalizarlo Con el apoyo de las flores O sea Tenemos un abanico Sí Por eso de esto De lo que yo recalcaba De la medicina complementaria La idea no es No me sale la palabra Pero enfocarse en una O sea Son todas No es que No nos tenemos que Volver obsesivos Con ah Esta terapia está buena No Todas sirven Todas ayudan Sí Son una cadena Son eslabones Lo que buscamos Todas las personas Es paz Dicha Y la posibilidad De tomar nuestras decisiones Estas metas También Que nos proponemos Con este objetivo Usamos todas estas herramientas Pero tenemos los resultados Siempre O sea Vamos a obtener resultados Porque ya le ponemos la intención Y ahí donde Cuando uno tiene la intención Aparece la ayuda Si uno la pide Va a venir Va a aparecer Tres minutitos Para terminar Y queremos Regalar este ejercicio Que ayuda mucho A la abundancia Que te han relacionado Con mamá y papá Recuerden que Mamá es abundante Papá es trabajo Y si te andás Más flojito En trabajo Y en el tema económico Tal vez este ejercicio Es para vos Tal vez sea Que no tengas No hayas tomado Y a tu papá Y vamos a hablar también De la fidelidad Que siempre Somos fieles A los padres Queremos o no Inconscientemente Quiero o no Somos fieles Esta fidelidad O sea Tiene diferentes temas El tema de la fidelidad El miedo a superarlos En cuanto a la profesión Al éxito Todo eso También es Muy bueno Trabajarlo Con este ejercicio Es poder Progresar Porque a veces Tenemos ¿Cómo voy a ser mejor? O no nos sentimos O querés que vas a ser Más que tu papá Y por esto Como decías vos Que vos eras maestra Y que si yo Y voy a decir ¿Cómo voy a ser maestra? Y mi papá No se Terminaron séptimo grado De casualidad Por decir algo Es como decir No lo puedo superar Y hay trabas Que inconscientemente Uno se genera Y este ejercicio Es para eso Te recomiendo Si tenés dos papelitos Cualquiera Dos papeles Que tengas a mano No importa si estás En uno pongas Y en otro escribas Papá Esos papelitos Van a representar A tus padres A la derecha Vas a ponerle mamá Y a la izquierda De papá Bueno Ahora vas a cerrar Los ojos Vas a entrar En esta sintonía Que pedimos Cuando uno Genera este compromiso De actuar Para tu interior Para tu feza Para todo lo que quieras Realizar en tu vida Concentrate en eso Porque esto te va a ayudar Muchísimo Así que tomás aire Respirá Y con una leve Inclinación de cabeza Porque estamos Morrando a mamá Y a papá Entonces bajamos Con la cabeza Con este pensamiento Consciente Vas a imaginarlos Enfrente tuyo Y te vas a entregar Al sistema Familiar Vamos a tratar De que tus pensamientos Se vayan De cualquier duda Concentrate en ellos Bueno Y vas a hacer de cuenta Que miras primero A tu mamá Y le vas a decir Interiormente Hola mamá Soy tu hijo O hija Mirame con buenos ojos Tú eres la mejor Para mí Tú eres la grande Y yo la pequeña Tú das Y yo tomo Tomo de vos La fuerza de la vida Al precio Que a vos te costó Y a mí me cuesta Será para honrarla Y disfrutarla Te pido permiso Para superarte a vos Y a todos tus ancestros A los cuales honro Tomo de todos ustedes La fuerza de la vida Para ir Hacia mi propósito De vida En forma Rápida Y armoniosa Ahora Vamos a imaginar Que miramos a papá Y bajamos la cabeza Y le vamos a decir Hola papá Soy tu hijo O hija Mirame con buenos ojos Tú eres el mejor Para mí Tú eres el grande Y yo la pequeña Pequeña Tú das Y yo tomo Tomo de vos La fuerza de la vida Al precio Que a vos te costó Y a mí me cuesta Será para honrarla Y disfrutarla Te pido permiso Para superarte a vos Y a todos tus ancestros A los cuales honro Gracias 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 papá Gracias mamá Gracias a mis ancestros Bueno Este es un ejercicio Que no todas las personas A veces lo pueden hacer Lo aclaro Porque si alguno No lo pudo hacer Porque Justamente Hay cositas Que tienen que solucionar Con papá o mamá Muchas veces No pueden decir Esas palabras Y yo lo he visto En consultantes Un montón de veces Que a veces que se cumple Y a veces que no Puede ser que te genere Alguna emoción En el momento De decirlo Cualquier sentimiento O sensación Que hayas tenido No hayas podido No querés contar Querés preguntar El por qué Podés comunicarte Te repito Los mails Alma Integral 2020 Arroba Gmail Punto com Te podés comunicar Con Fabi Al 341 5943 805 O conmigo Analia Al 3416 445 488 Si tenés alguna duda O querés contar Te pasó algo raro Y no sabés O cómo O cómo quedaste Porque a veces Es fuerte A veces muy liberador También tiene su lado bueno Que mucha gente Sale re contenta Porque es como Que se sacó un peso De encima Y encara la vida De otra manera Le da la fuerza De la vida Que es lo que queremos Con esto Así es Así que bueno Cualquier duda Consulta Ya tenemos Las vías de comunicación Vamos a ir Un tema cortito Musical Como para rearmarnos Y ya le damos Las novedades En lo que quedan Los minutitos Antes del cierre Y ya le damos Y ya le damos Y ya le damos Llévame con tus alas De la luz Aguilar Águila Trae Nos medicina Del viento Del aire De las estrellas Del sol Criando Me guía El camino Cura 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 Bueno, bueno, cortamos el tema. Ya no nos queda nada, nada de tiempo más que para despedirnos, pero antes le vamos a ir informando. La semana que viene estamos terminando de redondear el tema del taller para dejar de fumar. Estamos viendo con todo esto el tema de la pandemia y demás cómo lo organizamos. Así que ya pronto tendremos novedades para ver cómo lo podemos llevar a cabo con todo este contexto de pandemia. Gracias por estar del otro lado. Esperamos sus consultas. Sí, que hagan las consultas, preguntas, que se animen. Y que nos dejen qué temas queremos trabajar. Quieren que trabajemos la semana que viene. Así podemos ir contestando algunas preguntas. Nosotros vamos a ir informando sobre las terapias que estamos haciendo. Nosotras, que bueno, en este caso hicimos biodecodificación y constelaciones familiares. Pero la semana que viene también vamos a hablar de otros temas que podemos trabajar. Sí, yo vamos a ver si hablamos un poco de terapia floral, que fue lo que me estuvieron preguntando, cómo se trabaja. Y bueno, Fabio, a ver si trabaja por allá. Trabaja cuenco, péndulo hebreo. Tenemos muchas otras. Ahí vamos a ver con qué novedades le traemos la semana que viene. Y con lo del taller, a ver en qué quedamos, cómo organizamos las fechas y cómo lo vamos a ir armando. Gracias por estar del otro lado. Gracias por confiar en nosotros. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro martes próximo a las 15 horas. Los esperamos acá en lo que es Alma Integral. Besitos. Besos a todos. Buenas semanas. Los esperamos. ¡Adiós, te amo, oh!